Miguel de Lara y Ana Sofía Flores son los laguneros que buscarán la gloria eterna en los Juegos Olímpicos de París 2024. Tuvieron que pasar 20 años para que un nadador del estado de Coahuila lograra clasificarse a los Juegos Olímpicos. Y la responsabilidad de representar el estado en las aguas francesas recae en Miguel Ángel López Ojeda, torreonense que verá acción en los 200 metros pecho. Será el 30 de julio cuando Alejandro debute en los Juegos Olímpicos de París 2024, cumpliendo el anhelado sueño al que todo atleta aspira, llegar a la máxima justa deportiva del planeta. Por otro lado, Ana Sofía Flores Valdés está lista para entrar en acción en los Juegos Olímpicos, donde buscará dejar huella profunda y darle a todo México la satisfacción de tener una digna representante. La destacada gimnasta rítmica de Torreón ha representado a Coahuila en diferentes competencias nacionales e internacionales. Una de ellas fueron los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Ahí se colgó tres medallas de plata por equipos para amarrar su boleto a los Juegos Olímpicos.